9 vueltas, 45 kilómetros, 56 corredores. Con Francisco Jiménez Durán, de la Peña Ciclista de Trebujena. Con Ezequiel Moreno Vázquez, también de la Peña Ciclista de Trebujena. Y con Manuel Caro Riverova, también de la Peña Ciclista de Trebujena. Y que todavía quedan papeletas, que os gastéis dos euritos, hijos, que se vayan a llevar dinero.